familia nuevo vídeo y nuevo juego para el canal veo que hay mucha gente pidiéndome este juego estudio conversando con la como la comunidad y los están encantados vamos a jugar o meternos que si vamos a hacer un clan que si vamos a hacer esto aquello lo otro bueno vamos a meternos todo el mundo para allá si quieren entrar de verdad los que estén viendo esto y no estén en la comunidad dale para telegram tienes el link en la descripción y nos vamos con el vídeo hola familia qué tal bienvenidos al canal espero que estén muy bien en esta ocasión vamos a estar hablando de un nuevo juego que vamos a traer al canal no es un juego nuevo pero sí para nosotros sí porque bueno lo traemos nuevo al canal es el wow classic es el world of warcraft classic con su nueva expansión que va a salir a partir del día 26 que ya está el preparo este vídeo como todos los vídeos cada cuando entramos a algo nuevo que lo traemos nuevo al canal te voy a traer una introducción más o menos de cosas de juego hay mucha gente que ya sabe lo que es que ha jugado un poco en el pasado yo en el pasado lo que jugaba era diablo es muy parecido pero bueno hay que tuve que aprender algunas cositas y que ha ido entrando ha ido conversando mucho con algunas amistades que tengo que me lo recomendó javi yo le digo javi pero bueno que es xavi xavi un saludo para ti mi hermano lo que yo le digo javi siempre jodiendo un poco de cariño también porque al final hemos hecho buena amistad la gente del clan hay y está éctor está freddy y toda esta gente están ahí arriba de nosotros explicándome un poco sobre todo cómo irme por aquí por allá la gente en cuba que le mando un abrazo grande por allá a toda la gente que tengo por allá en cuba que siempre están ahí activo también hay el otro día me estaba mandando a esteban estaba escribiéndome oye por aquí por allá esponro que me dijo yo también estuve jugando pero bueno en otro servidor que no sé qué vamos a tratar de ver si podemos reunirnos todo el mundo en el sulfura que es uno de los que está bueno que no está lleno ahora mismo porque están las colas tan horribles pero bueno es uno de los que está vas tiene bastante gente pero no se está llenando de que tienes que hacer cola de dos o tres horas como benediction hay gente que está en benediction que no va a quererse cambiar porque ellos están ahí liberando sus personajes farmeando oro y esas cosas bueno yo lo entiendo los que tú los que quieran entrar que estén en la comunidad que la gente que tenemos que en el canal de siempre que quieran entrar estoy en sulfuras es un es un servidor pvp pero no se preocupen que es un servidor pvp pero no es que tú vas a entrar y desde que tú entre ya alguien va a venir te va a matar eso no es así no se preocupen lo vamos a ver más para adelante y lo bueno que tiene esto es que en el sulfura yo el otro día acepté un grupo de una gente que me invitaron no sé quiénes son esa gente me dijeron ven para acá yo pensaba que era un grupo para ir a hacer unas cuantas misiones al principio para ir probando juegos no sé qué y era que me metieron en una guilde en un clan en una alianza que se acababa dicho si yo estuve hablando con ellos le explique que tengo el canal de youtube no sé que hay que hablar en inglés porque esa gente no habla español y me dijeron oye la gente que quieran venir para acá son bienvenidos sin problema ninguno todo el que entre tiene un lugar aquí con nosotros es especial y si por casualidad por ejemplo se llena eso pues metemos un clan nosotros aquí del canal que era la idea que yo tenía al principio yo quiero hacer un clan que sea nada más que de nosotros y que ahí todos estemos hablando español y todo el mundo ayudándose y comunicándose como pueda y en telegrama y nos ponemos de acuerdo empezamos a conversar ahí igual y todo el mundo se ayuda porque hay gente en telegram que hoy mismo estoy hablando con reinado y rey me dijo mira yo conozco esto por aquí por allá me explicó algunas cosas que me hacía falta y a la gente que están en telegrama estuvimos conversando un poco a ver la aceptación que tenía y tiene mucha aceptación hay mucha gente dispuesta a querer entrar a jugar así que perfecto recuerden que el wow el world of warcraft vamos a decirle wow siempre no es gratis tú puedes jugar gratis este nivel 20 después seguir jugando por nunca más subes de nivel puedes seguir jugando probando lo que tú quieras pero eso se queda limitado y si tú quieres de verdad jugar tienes que comparte la suscripción que la suscripción es mensual o puede ir hasta seis meses así que mientras más meses de suscripción tú compres más barato te sale y entonces dependiendo del paquete de suscripción que tú compras a veces tiene alguna ventaja tiene alguna otra cosa yo el que compré creo que me da de los seis meses me daban un un pájaro un dragón una cosa rara es ahí pero era para él no es para el lich king que es la actualidad el prepache que hay ahora mismo y va a ser el nuevo la nueva expansión que viene en el clásico entonces bueno no me sirve por al final igual porque el lich king está dando una opción de crearte un caballero de la muerte que ya empieza el nivel 55 es decir que todo el level o hasta nivel 55 para la gente que ya lleva tiempo jugando y eso ya por lo menos se lo ahorran y si quieres tener en varios servidores el caballero de la muerte tienes que tener mínimo un jugador a nivel un personaje a nivel 55 en cada uno de los servidores que te quieras hacer uno por el primero de todo es gratis y ahora vámonos para el contenido de ponerme los audífonos que les voy a enseñar mi caballero de la muerte le voy a dar una una idea un poquito de más o menos cómo es lo cómo es el juego para que la gente que no lo conoce lo vea y ahí va a ser esto es este tipo de introducción que quiero traerles a ustedes para que tengan una idea de lo que estamos preparando y todo el que quiere entrar que entre aquí no hay referido aquí no hay link de venta aquí no hay nada de esto si quieres entrar vas a ir a tienes que descargarte el battle net y vas a tener que ir al battle net descargártelo instalarlo en la computadora para poder jugar el juego no es pesado no es un juego muy pesado de hecho en las recomendaciones que dan de no las recomendaciones pero en el básico que te dan es creo que un core i3 muy 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 de base una tarjeta de gráfica bastante de base también es decir que tú puedes jugar no tienes que tener el súper ordenador tampoco para jugar con un ordenador de gama media baja incluso un ordenador de gama baja porque en mío gama media más o menos se puede jugar de lo más bien y se va bien y se puede de hecho yo grabo y hago todo igual y no tengo lag no tengo nada una conexión internet que esté más o menos buena y te va bien yo tengo amistad en venezuela que me estuvieron diciendo que ellos juegan juegan en un servidor de eeuu del este que es benediction y me lo dijeron nunca tenemos lag nunca tenemos nada hay que hacer cola porque es un servidor viejo pero no tiene lag no tiene retraso no tiene nada así que no hay problema ninguno recuerden si te quieres unir en el que yo estoy que es el que quiero que todo el mundo venga es en el sulfuras que se los voy a enseñar aquí ahora vámonos para allá aquí estamos este es mi caballero de la muerte que empieza el nivel 55 ya he subido los niveles pero estoy haciendo algunas misiones y probando jueves a conocer yo estoy aquí en sulfura jugador contra jugador mire imagínense que yo quiero cambiarme de reino tú vas aquí veanlo aquí por ejemplo mira benediction está bloqueado los bloquearon me imagino porque había una cola tan 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 alta que ya no dejaban jugar mira aquí me sale que el que el sulfura está lleno pero está lleno pero te va a dejar entrar igual aunque casi siempre lo que está es alto que es lo que dice aquí ven aquí ven aquí estos son normales esto no son jugador contra jugador y el eafuri que yo entré aquí me hizo un mago para empezar a levelearlo a probar el juego como desde el principio también eso que al final el mago lo voy a meter aquí igual quiero quedarme en sulfura está bastante bueno igual tú vienes aquí tú escoges el mundo al que tú quieras jugar vean aquí que estados unidos está estados unidos oeste también vean lo que casi todos están lleno hay algunos que están medios pero estos son normales esto no son jugador contra jugador aquí tú puedes jugar simplemente con el entorno estos son los de role play que esto de los de role play es el tipo este de que tú puedes casarte que puedes tener una mujer que puede interactuar entre la gente ahí la gente hace mil locuras adentro ese también pudiera ser una cosa que pudiéramos meternos y jugar un poco por ahí también pero bueno por el momento en el que estamos y que me estoy concentrando es más bien en esto así que vamos a pagar sulfura empezamos aquí yo no debía haberme salido pero bueno imagino que me deje entrar porque hasta ahora nunca me ha dado problema vean lo que está cargando igual incluso diciéndome que estaba ayer no me está dejando entrar así que no se preocupen por esto la expansión se llama así el rush of the list kings es decir que esto empieza a partir del día 26 y tienes el prepach ahora que puedes ir subiendo un poquito de nivel no sé qué no sé qué más porque me parece que puede llegar hasta nivel 70 para poder después bajarte para hacer todo lo que viene con la expansión nueva la expansión es una expansión muy ambiciosa por lo que estuve mirando estuve hablando con la gente y me dijeron que de verdad que tienen mucho 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 que quieren sacar nuevo así que nada vamos a esperar a ver vean que aquí casi todo el mundo está igual casi todo el mundo está con el caballero de la muerte porque hay muchos jugadores como yo que somos nuevos que son nuevos y esto sé aquí qué pasa aquí ahora te empiezas luego te empiezas nuevo tú va a empezar arriba déjame poner el caballo que me ven que lindo está el caballo este que va a salir ahora de clase salvada y lo rápido que el tipo pero cuando ustedes empiezan empezamos arriba en la loma está arriba y empieza arriba donde está el tipo y toda la locura y después te bajan para acá abajo y te empiezan a dar misión y misión y misión por ejemplo mira ahora yo tengo una misión aquí que es tengo aquí tengo que matar gente tengo que asesinar 10 soldados y tengo que ciudadanos de Nueva León tengo que asesinar a ese ciudadano igual por supuesto estamos hablando de un caballero de la muerte este tipo no vino aquí a tirarle agua a las plantas ni a socializar con la gente ni a comprar cigarros él vino aquí a dar leña que realmente la gracia que tiene el juego aquí tengo otra misión también porque esto fue anoche que yo estaba casi medio domino sólo quise fue aceptar las misiones y ya costamos a mí pero bueno vamos a ir un momentico aquí donde dice soldado a la cruzada de escarlata asesinado para que vean un poquito lo que es el gameplay no sé si se puede asaltar si se puede asaltar con el caballero hay una cantidad de bicharracos aquí dando vueltas aquí por todos lados esto es a ver si encuentro algún soldado esto es comandante wow un comandante vamos a darle leña vamos a darle leña al comandante ah ya ya se murió el tipo vamos a ver que nos da una plata y un poquito de cobre aquí una cosa importante con la economía se lo voy a enseñar aquí ahora cómo funciona el nivel económico y déjame mirar bien que todo usted como tiene que estar cómo funciona el nivel económico aquí aquí esto es empiezas con monedas de bronce cuando llegas a 100 monedas de bronce te da una moneda de plata cuando llegas a 100 monedas de plata te da una moneda de oro por eso es que es tan difícil que recolectar el oro y por eso es que hay tanto problema y la gente corriendo y con el oro porque es que es difícil de verdad este quién es este es un ciudadano hay que hay que matar creo que son 10 15 ciudadanos y 10 tipos de estos aquí la idea es esta es ir matando todo lo que tú te encuentras delante de ti y tú lo matas mira aquí hay un ciudadano vamos a meternos adentro a matar ciudadanos este tipo se metió y a estarlos matando él también ahora les voy a enseñar un momentico los poderes que tiene el caballero de la muerte que están bien buenos está fuera de mi alcance esto que hace a la solicitud del pescador vamos aquí mira aquí hay gente vamos a empezar a matar aquí a cuanta gente tú encuentras me da lástima no me gusta matar a la gente pero vamos tipo vamos que te van a te van a reventar mejito vamos ahí está vino la gente de la muerte a revivirme porque en lo que el tipo estaba ahí en la bobería con uno los demás vinieron a darle leña quiero pedirle a mi me gusta y tengo que estar contigo aquí vamos coja cacha te metemos el poder 4 que va a meterte el 5 ahí tiene y el 6 y el 6 vamos metelo 6 viejito ahí está vamos a fomear lo que hay Me cae más matar a la gente, pero ya. Vamos, vamos, lente, lente, vamos a ver. Esto es una cosa importante, tienes que atacar, puedes atacar solamente si estás de frente, si no estás de frente no lo puedes atacar y de eso te lo dicen, si se te ocurre meterte de lado o de espalda, después les voy a traer también un video para que vean los addons que tengo, tengo un addon que cuando recoges algo te dice el precio que tienen en el mercado, eso son cosas que todo el mundo tiene. Yo no corren, yo mato cuando no corren. Esa facultad no está lista. Perfecto. Ya tengo ya las caravelas del cruzado, cadena de hierro, caldera vacía. Tengo que ver con una caldera. Perfecto. Ya aquí hay unas cuantas cositas aquí. Me acuerdo que aquí decía agua. Es que se está ocurre, vamos a la caldera, vamos a la caldera, vamos a la caldera. completo te vas a volver a fajar conmigo otra vez ah pero a ti lo que te gusta es morirte este tipo de cosas te quedas aquí y te quedas ahí y te puedes quedar ahí palmeando eso ahí hasta que se te llena la bolsa lo malo es que la durabilidad como vienes aquí al inventario la durabilidad de las cosas va bajando mientras más golpes te dan entonces poco a poco se va gastando se va gastando la durabilidad este no pero estas cosas de aquí si se van gastando y ya después entonces tienes que volver a pagar pero al final las cosas que te dan te alcanza para poder ir para poder ir pagando las cosas mira vamos a ver un momentico las habilidades mira esta es la espada esa que te dan al principio tienes que fojarla tú mismo cuando te encuentras una espada tienes que ir a fojarla para que sea una espada esta un poco más ahora como era que se llamaba se llama hoja del arma runica es decir que con esta de aquí esta es como el arma principal del sin eso ellos como lo dicen decían al principio sin eso no son caballeros la muestra así que perfecto entonces como el tipo ya viene nivel 55 te dan la mayoría de estas cosas de aquí ya poco a poco yo fui subiendo un poquito y ya me gané esto, me gané este, me gané esto de aquí en los dos niveles que he ido subiendo lo demás fue poco a poco irme lo ganando poco a poco pero bueno la espada que es el ataque básico después tiene esta de aquí y se reúne toda la energía profana que rodea el vínculo de toda la materia lo que acerque el objetivo hacia el caballero de la muerte y obliga al enemigo a atacar el arcador de la muerte es decir que el tipo hace de tanque durante 3 segundos ahora vean este este le mete el toque helado que dice 1 de escarcha estas cosas se pueden ir subiendo después con más habilidad enfría el objetivo inflige 127 a 137 de daño de escarcha y lo contagia con una enfermedad que inflige daño periódico aguanta, aguanta tengo que estar de frente al tipo yo aquí tan tranquilo leyendo a la gente las cosas y ustedes vienen a estarme molestando este es mujer me viene a molestarme te jodiste aquí viene otro más es sanar cacha 4 vamos ya esta gente se muere con 2 grupos entonces vamos a seguir aquí un momentito para que entiendan entonces este de aquí reduce la velocidad del ataque a distancia cuerpo a cuerpo 14% durante 15 segundos gran amenaza cuando se está en presencia de la escarcha ahora mira vean este de aquí un golpe de espiado que inflige 50% de daño con arma más 63 puntos y contagia el objetivo con peste de sangre una enfermedad que inflige daño a la sombra en el tiempo ahora vean aquí este golpea instantáneamente al enemigo infligiéndole un 40% de daño con arma más 140 puntos de daño y aumenta el daño total un 12,5 por cada una de tus enfermedades sobre el objetivo es decir que cada vez que yo le estuve metiendo estas cosas de aquí arriba cuando llegas a esta de aquí atrás ya le está metiendo un zampazo bastante grande esta de aquí dispara una olvida de energía profana que inflige 167 puntos de daño en la sombra a un objetivo enemigo y sana 251 puntos de daño a un objetivo no muerto amistoso así que puedo sanar a alguien que hace un estilo de tanque con curación bueno seguimos en vez de estar yo aquí dándole esto aquí yo lo que vamos a hacer es seguir ya esto se vieron ya las habilidades me quedaba hasta aquí eh inflige 100% de daño un objetivo no muerto amistoso ya está la tengo y este es el caballo que te dan una misión también para que tú puedas tener el caballo en vez de estar farmeando a pie a ver aquí está esta ya la completé entonces ahora voy un momentico a ver voy a ir un momentico a completarla para que vean como se complete una misión y ya era nada más que esto quiero darle una introducción un poquito de gameplay para que lo vean esto que es el 7 y el tipo va a ser ahora uno de los addons que tengo es para poder ver el guía un poquito en el mapa donde están las cosas perfecto aquí yo estoy viendo más o menos porque aquí te lo dice mira por ejemplo aquí está todas estas espaditas que hay aquí son gente que yo puedo ir a matar 7 de 15 ciudadanos aquí los ciudadanos donde te ponga uno que tenga las dos mira aquí mira esta es 3 de 10 soldados de la cruzada así que puedo tener soldados aquí para ir a farme pero bueno ahora lo que voy a priorizar es ir un momentico a terminar la misión esta para que vean como se completa la misión los puntos que te dan la experiencia y que lo que les estaba diciendo ahorita no es tan jamón así ganarse el oro aquí el oro está más cargadito el tipo está más difícil de conseguir no es como en el guau en Shadowlands o las otras modalidades aquí está un poco más difícil de conseguir el oro y está especial está bueno así para que tampoco haya tanto desnivel y tanta cosa y que ahora que va a salir expansión nueva la gente está como loca todo el mundo buscando oro y entonces hay bastante gente para farmear y para jugar es aquí arriba donde voy ahora aquí es donde ustedes aparecen al principio estos mensajes que están en verde aquí es porque son son la gente del clan que entré que me invitaron el otro día ahí entré y ellos van conversando y van haciendo sus cosas yo todavía no he participado en actividades con ellos que deben tener algunas no me imagino donde era que estaba el el príncipe medio loco este no me joder el tipo estaba ahí me cago en todo estaba ahí abajo bueno vamos a apagar voy a enseñarle un momentico el campamento ustedes salen nos salimos aquí cuando bajamos de arriba es decir cuando bajas de arriba mira les voy a enseñar la parte de arriba para subir para arriba lo que viene es aquí te vas a hacer caballo y te montas en un bicharraco esto vean vean aquí el pie con una botica y una sala mira te montas aquí y eso es automático yo no tengo que hacer nada él me va a llevar directo para allá arriba donde está el rey el rey este que viene a conquistar a todo el mundo el sánime ese bueno el rey ese el tipo está allá arriba ahora lo vamos a ir a ver él me deja aquí entonces esto es como decir el castillo del tipo el castillo volador ahora nos metemos aquí el transporte para el segundo piso y aquí lo tenemos aquí vamos a ir a ver al tipo exánime creo que se llama el rey exánime exánime este tipo es el que te da las primeras misiones para que te haga la espada las cosas para que va y ya cuando estás listo él mismo es el que te manda para abajo mira los ángeles de resurrección que tiene al lado él es el que te manda para abajo a ir haciendo las misiones matando gente y ir haciendo 60 cosas que por supuesto que no son misiones lindas aquí no hay nada de ir a ayudar a una viejita a cruzar la calle ni nada de eso aquí esto es joderera un buchito café entonces ya ya aquí abajo aquí empieza entonces de verdad el juego normal que ahí tú vas haciendo las misiones haciendo las cosas en una de las primeras misiones de todas te dicen que te robes un caballo para que puedas ya tener tu propia montura es decir tu propio caballo para que no tengas que estar caminando y puedes ir más rápido y ya más para adelante yo imagino que ya más para adelante yo logre subir de nivel y buscándome más cosas que lo quiero ir haciendo en vivo todo aquí con ustedes para ir buscándome algo que sea volador que se mueve todavía más rápido entonces vamos a ver dónde está el príncipe a ver dónde está el príncipe va a ir a darle ya la misión completa está directo adelante vamos a ver creo que es este que está ahí a mí me lo oí pero no me salen amarillos si, ahí está felicito el pescador ahí tiene hermano ahora vamos a ver a coger los necesarios ya, ¿no? cadera ah, me falta la cadena la cadena de hierro afuera que me decía aquí que me falta la cadena no sé por qué me pongo aquí misión completada chico no, no hay escapatoria la cadena de hierro la cadena de hierro así que mira está el consejo el nuevo balón sobre esta asesina a la alcaldía no, está el registro el nuevo balón y tráemelo pero ¿quién me dio esta misión chicos? espérate ah, en la cripta de los recuerdos ya sé dónde está la cripta de los recuerdos está aquí es cuando tú subes era un momento que venía por aquí antes de entrar al pueblo a la derecha aquí está la cripta de los recuerdos hay que entrar aquí hay que llegar aquí y bajar ahora cuando entra ahí el caballo se desaparece automático aquí abajo el príncipe el príncipe estaba por ahí ahí tiene el brother completo dame mis punticos mis cositas 85 de plata véanlo lo que les estaba diciendo ahorita tengo 63 de plata y 5 de oro ahora cuando me den esos 85 ven ya tengo 6 de oro y 48 de plata así que ya me dio otro más de oro ahora aquí me va a dar una misión saca algo de una caja con joyas estos son mis persuasores jajaja caballero la muerte aplica los extremos puntiagudos a los soldados no a balón descubre la verdad sobre este arma carmesí saca los persuasores de que les de la caja ornamentada con joyas y úsalo para persuadir a la cruzada escarlata para que hable jajaja persuadir mira los bicharracos mira eso como está ay mamá perfecto entonces ahora tengo la caja dorada con joyas eso está allá adentro todo está bien aquí ahora lo que voy a hacer es ir a vender las cosas voy a ir vendiendo todas las cosas que me he ido ganando esto ya lo tenía esto también que está mejor el que yo tengo ahora déjame ver toma de sangre si esto está bien a ver lo que quiero es ver quiero ver un momentico el inventario a ver como están las cosas no va a ser que me pase como ahorita que ahí yo estaba jugando y de pronto me doy cuenta que estaba todo en rojo y que después que me desfajé con una pila de gente uno atrás del otro fanmiando un poquito a ver como era y candela que fue una locura me rompieron toda la ropa tuve que ir al herrero para repararle pero bueno me costó creo que fue 5-2 y ya lo fanmié completo lo que estoy viendo es que el tipo ese que estaba ahí que reaparece sin parar el alcalde ese que reaparece sin parar pudiera ser un buen punto para ir a fanmiar ahí meter un buen rato dándole golpe y fanmiando bastante aquí mira aquí hay soldados y hay cosas así que ya vamos a bajar no a gente para irse a gente a gente vamos a bajar la la a gente vamos a bajar la a gente vamos a bajar la una cosa que no he mirado por ejemplo es si por ejemplo aquí no hay nada que tenga peso es decir que tu puedes tener el inventario lleno completo y no veo nada que tenga peso que tenga algo que te pueda venir a joder esta bueno esta bien bueno eso le están metiendo la ultima aquí a alguien este tipo de alguien la gente lo vean ablandado no me dio ni botín este si me va a dar botín coño el otro es del el del caballo el que me hace falta que me hubiera dado botín que ese tiene mejores cosas bueno gente eso era lo que quería enseñarles espérate un momento que ahora viene uno guía vamos a fajarnos con este al terminar el video tengo que meter frente al tipo darle con todo darle con todo vean lo guía no da tantas cosas pero por ejemplo esa es más 8 de plata 8 de plata más o menos si ya con que mate unos 15 es que no tengo que matar ni 15 ya tengo uno de oro y te dan alguna cosita que puedes ir vendiendo ah que es pesado un poco pero bueno poco a poco se va farmeando se va haciendo su conciente se va ganciendo el oro para ir preparando la armadura para ir leveliando también el personaje esto es de plata ahí está bueno no está mal no está mal este es el caballo este es el caballo no, pero era este que le dio el golpe el que le da el golpe primero es el que se lo lleva el que se lleva los premios si el que le de el primer golpe se lleva los premios mira aquí tengo que ir aquí 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 abajo 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 las mismas cosas lo van matando poco a poco lo pueden hacer las cosas y ya joder este me da 5 de plata nada más en vez de 8 está bien pero bueno dan más loot y más cosas que después se puede ir vendiendo poco a poco esto de aquí pollo mira está bueno 82 de 20 bueno gente vamos a dejarlo por aquí algo que quería eso era enseñarle un poquito juego vamos a salir de aquí para que no me van a dejar este tipo aquí vamos a dejarlo por aquí ya lo que quería era eso era nada más que vieran un poquito el gameplay las cosas ahí para traerle la idea entren a sulfura metanse adentro a ver si metemos un buen clan una buena alianza por el momento si van entrando poquita gente les voy a hablar con la gente esta del clan donde estoy metido ahí las alianzas ahí para que los vayan dejando entrar adentro también que nos den consejos que nos ayuden un poco a mejorar las cosas que va rey me dijo que tiene unas cuantas amistades que son buenos jugarnos también taota también estaba hablando hoy que dice que tiene par de gente que tienen amistades que los puede traer para la comunidad también para meternos a todo el mundo a jugar pues perfecto si hay gente que sabe que está interesada en venir y empezar para acá que venga que con esta expansión ahora podemos buscarle un servidor ahí todo el mundo tranquilito empezar a jugar empezar a fanmear empezar a subir todo bien ahí así que nada todo el que se quiera meter que venga para acá déjamelo en los comentarios lo que tú quieras lo que tú piensas lo que te dé la gana a ti y nada aquí todo el mundo está abierto para ir conversando y debatimos y aprendemos porque la idea es esa ir aprendiendo entre todo el mundo yo nunca había jugado el wow había jugado mucho diablo pero no había jugado el wow se parece un poquitito en algunas cosas pero bueno hay mecánicas que son diferentes que tiene que aprenderte que tiene que saberte las cosas tiene que saber mil cosas que a veces yo veo a la gente veo a Xavi hablando con al final no me gusta decir Xavi me gusta decirle Xavi veo a Xavi hablando con Héctor y con y con Freddy y esta gente se ponen a conversar esto aquello y esto de donde es que si no sé qué yo me quedo vacío y esta gente está hablando en otro idioma no entiendo nada porque estoy empezando tengo que ir aprendiéndome poco a poco las cosas la subasta de no sé qué no sé qué mala el lugar de no sé qué de reino de esto aquello por eso fue que me hizo un mago y empecé desde el primer nivel tranquilito poco a poco irlo subiendo porque quiero ir mejorando ahora lo que voy a hacer es que me voy a hacer un mago en Sulfura que va a empezar desde cero el mago ese completo y lo voy a ir subiendo poco a poco poco a poco y me voy a meter en la horda muy importante que se me había olvidado decirle Sulfura creo que se los di pero bueno se los repito ahora Sulfura es de la horda no se metan en en la alianza si quieren ser de la alianza y ser alianza mago alianza lo que te dé la gana a ti pero yo les recomiendo que se vayan más para la horda porque es un servidor pvp como toda esa gente de la horda les de por irnos para arriba pero por ejemplo yo que tenía el caballero de la muerte en benediction no me dejaba jugar nunca me fui de benediction y vine para acá y entonces ahora llego aquí que este servidor es un servidor más de la horda no me acuerdo ahora si el caballero de la muerte se puede escoger horda o no me acuerdo cuando lo creé no me acuerdo ahora si se podía escoger uno de los dos pero me acuerdo que yo si por ejemplo el mago lo escogí de la alianza pero bueno me quiero crear uno nuevo que va a ser un mago de la horda cualquiera de las cosas de la horda que pueda crear me voy a un mago para poder sacar y empezar a famiar y hacer mis cosas aquí adentro en el servidor así que todo el que quiera entrar que venga para acá que aquí todo el mundo es bienvenido y vamos a conversar y vamos a reír y vamos a joder voy a hacer pienso empezar a hacer un poco más de directo y un poco menos de video dejar los videos más para los tutoriales y las cosas y lo que sea gameplay y esas cosas jugar mejor y conversando con usted y todo ahí lo haciendo si hay 5 hay 5 y si hay 100 hay 100 me da igual los que estén conectados o después se queda ahí que lo quiera ver que lo vea pero si lo que quiero hacer es eso es más esto de la interacción directa con usted porque a veces cuando hago un juego por ejemplo el picaster del otro día que lo saqué son casi una hora y pico jugando lo que me pongo a editar eso que se renderiza que es muy es loco si yo tengo un programa una cámara que está muy buena yo tengo todo lo que yo tengo aquí está bueno para tirarlo de un golpe directo sin tener que editarlo y nada y sale en full high definition así que no hay problema ningún nada gente lo que quería era eso conversar un rato decirle un poco cómo estamos con las ideas que tenemos y nada esperen más videos como este ahora ahí vamos a irle veniendo al personaje vamos a ir buscando cosas los truquitos que la gente me van diciendo yo se los voy a ir traiendo ustedes para acá vea por aquí que allí se famía mejor que no sé qué viendo la expansión nueva ahora que va a salir el Lich King el wrap off de Lich King que sale el 26 que eso va a traer todavía más gente mucha gente que va a venir a jugar pues perfecto nos vamos a meter todo el mundo a jugar ahí candela esto es para divertirse y para entretenernos y para pasar el wrap y si por alguna casualidad logramos empezar a hacer como hace mucha gente que con el oro que van consiguiendo se van comprando las fichas guau para poder comprar las suscripciones no tienes que pagar más nunca los 15 pesos eso que cuesta no tienes que pagarlo más nunca porque palmeas tu oro que compras tu ficha de suscripción que eso creo que en el Classic no está creo que se puede comprar con los otros con las otras expansiones pero no con el Classic no sé si en el Lich King lo van a dejar activo para que tú lo puedas hacer pero bueno yo me voy a informar bien cómo es eso porque al final si te da suficiente oro para que tú puedas comprarte tu suscripción mantener tu personaje y sacarle su beneficio al oro pues perfecto así que nada un abrazo grande y nos vemos en un próximo video comparte like y suscríbete al canal si no estás suscrito hasta la próxima y suscríbete al canal